El básquetbol, como el fútbol, como el nacer trae yo, pero creo que hoy me lo bajé aquí una patrisa de básquetbol, esa de jugar, y le agradezco a las gracias. Gracias, señor Martín. Gracias, señor Martín. Gracias, señor Martín. Gracias. A ver, ya que estás cansada, lo sé, pero ¿qué también te gusta el básquetbol? ¿Y qué representa para ti? Bueno, para mí el básquet no es todo. Bueno, pero chiquita lo juego, para mí es mi gran elemento, y pues... Y lo es todo. Lo es todo. Ahora, sabemos que es un partido importante que estamos jugando, ¿qué opinas del rival y por qué esperamos de la segunda mitad? Bueno, con el rival que estamos jugando para mí es el más fuerte de la dimensión, es donde estamos jugando totalmente, es el primer juego de ellos. ¿Qué es la segunda mitad? ¿Qué es la segunda mitad? Muchas gracias por enseñar los resultados y que nos sigamos entendiendo como equipo y seguir las indicaciones que han entrenado. Gracias, Andrea. De nada. Chao.